...de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se dictó docencia por varios años en literatura científica. Él es mercario de la Universidad Fulbright y es doctor en literatura y teatras hispánicas de la Universidad Tulane. Ha sido profesor en varias universidades norteamericanas y hoy día se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de Colorado. Es autor del barrio poemario incluyendo Autorretratos, La Sera del Viento, Poemas a Lóvido y Rituales de la Bella Pana. Muchas gracias y buenos abrazos a todos. Voy a leer algunos temas de mi libro en édito, retratos, palabras sobre el inicio. Voy a tratar de tomar el tiempo, porque alguien no me hace así. Vamos a hacer que el final de los ocho minutos. Primer poema, Poema del viajante, Insomne. Yo siempre anduve el viaje de un lado para otro, huyendo de todo, empacando rápido mis manetas, siempre de paso en alguna estación de tren o pernozando en cualquier aeropuerto, con flores marchitas en las solapas, desempacando en habitaciones que olían encierro, en hoteles de pisos ajedrezados, en pensiones grises, en hospedajes llenos de ronquidos de barítonos, ebrios y frutas envejecidas. De paso en alguna ciudad sin nombre, como quien va de paso por la vida, tomando cientos de fotos como un turista japonés. Fotos que no prueban, sino que estuve de paso, solo o mal acompañado, en la capital de algún imperio, en las ruinas de alguna olvidada civilización. Yo anduve en todas partes, huyendo siempre de la muerte, y todo lo aprendí, y todo lo olvidé, contigo o sin ti, ya poco importa. Cuando vino la muerte a buscarme, encontró mis maletas abandonadas en el vestíbulo del hotel, se arrellanó entonces en un sofá a esperarme, y me habrá estado esperando durante mucho tiempo, sospecho, porque aún no he regresado. El siguiente poema es de Casas y Fantasmas. Hay quienes construyen casas en medio de la vasta pradera de sol y silencio, para que no los sorprenda la noche, de sombras y olvidos y cansancios grises. Hay quienes construyen enormes casas, con ventanas, que dan a una ciudad de corazones verdes, y después beben tizanas amargas, para que la tristura no los atrapen desprevenidos, de perfil contra una baranda jeruscular. Hay quienes construyen casas momentales, como si fueran a vivir mil años, en la hora indecisa, indefinida de los atardeceres, sin ni siquiera detenerse a reordenar la memoria del día en sílabas elementales. Y entonces se pasean por la sala y la cocina, y van del baño hasta el balcón, en felcudas pantuflas y batas floridas, y riegan las plantas, sin reparar que hoy tampoco acudió nadie a la puerta, y que la ventana es un número, decorado de soledad. Hay quienes construyen casas que parecen museos, y las pintan de verde limón, para que no se les llenen de fantasmas y voces, y no les ensucien con sus zapatos a la alfombra, y entonces tararían una canción, mientras cocinan o lavan los platos, como ajenos a su propia desgracia. Hay quienes construyen casas demasiado grandes, y después las habitan, como si fueran fantasmas de su propia existencia, sin importarles el verde limón de las paredes, o el intruso que cocina o lava los platos, mientras tararían la canción. Dos poemas breves, no ando de tiempo. En el palacio de la nada. En el palacio de la nada no estamos tú y yo, despojadas de luz, huyen nuestras voces en palabras huecas. Difícil ser testigo del silencio en el palacio de la nada, sobre todo cuando uno mismo es su propio silencio, su propia nada, y las miradas están llenas de lejanía. Un homenaje a Guillermo Apolinea. Nunca fui tan afortunado como Apolinea. En mi casa tengo un gato razonable, una mujer paseándose por todos mis libros, y a veces amigos sin los cuales podría vivir. Bueno, yo escribí, el primer poema fue Autorretratos, por eso este es Retratos. El último autorretrato que escribí fue a los 50 años, ya tengo 54, entonces lo incluí en este libro, y es Autorretratos a los 50 en el palacio del colesterol. Más allá de la mitad del camino de mi vida, con el corazón ahogado en colesterol y rumores ajonales, como un gran septiembre que no cesa, diastólico, calvo, ateo, me temo que he hecho una costumbre del vino barato y las mujeres fáciles, de la buena comida y la música flevi, de la mala prosa, la porfía, los relojes atrasados y el recuerdo van, y he terminado convirtiéndome en un animal melancólico desconfiado. Mirando al espectador a través del espejo, en definidos trazos ocres y azules que fijan mi rostro en lugares distintos, me reconozco en la mirada de ese viajante insomne que exagera su dolor en la penumbra de cualquier bar. Con el corazón ahogado en colesterol, en viejas rencillas, en triglicéridos y humillaciones, rodeado de infinitos cadáveres, de los que amé y murieron, de los que amé y me traicionaron, de los que amé y no me entendieron, de los que amé y me olvidaron, de los que murieron de pura desidia en mi libreta de teléfono, de los que murieron y aún siguen vivos, herido, solo, daltónico, frente a un paisaje azul como lo hubiera visto Picasso, con casi una decena de libros publicados que se repiten para la decepción de mis fervientes lectores y el regocijo de mis críticos más frívolos. Más allá del camino, más allá de la mitad del camino, de mi vida, con el corazón ahogado en colesterol y vino, cansado de bares de mala muerte, delirando en ocres y azules, me sé, condenado a una tristeza de patio de manicomio y a este septiembre inmenso que no cesa. Gracias. Aplausos.